Es obligación que resuelva esto, señor. Es obligación. Eso lo sé, eso lo sé, y lo estamos haciendo. Preocupados por la posibilidad de perder el semestre, estudiantes de varias facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, exigieron al rector Salvador Jara Guerrero solución inmediata a la huelga que cumple 41 días. Nicolás, ¿qué es tu sentimiento que llevo dentro? Marbella Botello Montoya, estudiante del segundo semestre de la Facultad de Enfermería originaria del municipio de Sinapecuaro, se dice inconforme por la huelga, indica sus gastos económicos son mayores. De hecho, están gastando un poco más que cuando estoy tomando clases normales en el anexo, porque puedes estarte moviendo de lugares a tomar clases y nada más una hora al día. Ahorita nosotros estamos tomando nada más una hora al día de clases. El dirigente de la Casa de Hidalgo escuchó sus demandas y se dijo confiado en que la huelga tendrá solución en esta semana. Ha habido avances notorios en las negociaciones con el SUEUM y con el SPUN vamos caminando. Yo tengo mucha confianza en que por una parte el movimiento huelguístico a la brevedad se supere y por la otra que logremos remontar el emplazamiento a huelga que tenemos con el sindicato de profesores. A raíz de la huelga, transportistas y comerciantes cercanos a los espacios de la máxima casa de estudios registran pérdidas económicas superiores al 50%.